Aleluya Levántate y vela, no estés tan confiado Porque Jesucristo muy pronto vendrá Porque si tu velas te estás preparando Para ir con Cristo a la eternidad Porque si tu velas te estás preparando Para ir con Cristo a la eternidad No piensas quedarte aquí el sufrimiento Porque el mundo entero se lamentará Ahí será el lloro, el truquir de diez Porque las estrellas se comoverán Ahí será el lloro, el truquir de diez Porque las estrellas se comoverán Sigue adelante hermano El Cristo pronto viene ¡Escuches! Levanta tus ojos y al oriente Suenan los clarines y dan la señal El sol se oscurece y la tierra tierra Porque ella se acerrae Porque ella se acerrae un juicio de Dios El sol se oscurece y la tierra tierra Porque ella se acerrae un juicio de Dios Porque ella se acerrae un juicio de Dios Que el mundo entero, el mundo entero Que el mundo entero se lamentará Ahí será el lloro, el truquir de diez Ahí será el lloro, el truquir de diez Porque las estrellas se comoverán Ahí será el lloro, el truquir de diez Porque las estrellas se comoverán Escribe la alabanza, el Señor Escribe la alabanza, el alabanza Escribe la alabanza, el dolor Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración, lo que traigo para ti Jehová Mi corazón te quiere expresar, que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de gratitud, es lo que traigo para ti Jehová Te alabaré Mi salvador, porque eres digno de adoración Te alabaré Mi salvador, porque eres digno de adoración Consejero admirable Príncipe de paz Díbelo alabanza Díbelo Con este canto quiero decir, que yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración, es lo que traigo para ti Jehová Este canto quiero decir, que yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración, es lo que traigo para ti Jehová Te alabaré Te alabaré Mi salvador, porque eres digno de adoración 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 Que deje, no me olvide Tierno salvador, salvador, glacia dame Oye mi amor Que deje, no me olvide Tierno salvador Salvador, glacia dame Oye mi amor Cristo, Cristo Oye tu vivo Salvador, glacia dame Oye tu vivo De lo profundo de la tierra De lo profundo de la tierra De lo profundo de la tierra El trono de tu gracia Algo dulce, pa' Nado aquí mi alma sacia Tú eres mi solar Cristo, Cristo Oye tú, mi voz Salvador, tu gracia dame Oye tú, mi voz Cristo, Cristo Oye tú, mi voz Salvador, tu gracia dame Oye mi Y esto es Para ti Jesús Hermano Carlitos Sigamos adelante la obra del Señor Hermanos siervos Hermanos bayero, hermanos serpios Hermanos terapios Sigamos adelante la obra del Señor Que es muy pronto viene Adelante Adelante Hermanos siervos Amén 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 Amén